Esto es un resumen informativo con Sarai Hamburgo. Participa Baja California Sur. En Feria de Turismo de Madrid se confirmó el vuelo. Madrid-Los Cabos para la temporada de verano 2023, de junio a septiembre. Firman autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones civiles y el Gobierno del Estado de México, Acuerdo por la Integridad Electoral, en el marco del proceso electoral local 2023. Fortalece seguridad pública, sistema de monitoreo vehicular. En 2022 se invierten más de 5 millones de pesos para la operación de cuatro arcos lectores. Entrega gobernador Víctor Castro Cossillo nombramientos en Cepuín y Comunicación Social. El combate a la delincuencia y la violencia son prioridad para el Gobierno de Loreto, señaló la alcaldesa Paola Cotadavis. Realiza la alcaldesa Milena Quiroga Romero, recorrido por la obra del Parque El Centenario. Trabajos proyectados a concluir a mediados de marzo. La Lotería Nacional emite billete conmemorativo por el 40 aniversario del Inegi, para el sorteo superior número 2751. Este 20 de enero, en la Plaza Paseo La Paz, evento Ciencia Pública, organizado por el COSID, de 10 de la mañana a 18 horas. Recibe el gobernador Víctor Castro Cossillo a integrantes, entrenadores y directivos del Atlético Especial, ganadores en el evento, realizado en Querétaro. Asiste la Contralora General del Gobierno de Baja California, Surpístina Buendía Soto, al Informe Anual del Sistema Estatal Anticorrupción. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones, matutina, vespertina y nocturna.